Música Vamos a comenzar haciendo una serie de ejercicios de estas pequeñas prácticas Mindfulness que hemos dicho son pequeños descansitos cerebrales o Brain Breaks. Son adecuados para niños y adolescentes de todas las edades y lo podemos hacer en clase con adolescentes, con niños pequeños, con niños mayores porque les divierte muchísimo. También se pueden hacer en familia y también en algún momento si os apetece podéis hacerlos vosotros mismos. La postura de la montaña es un ejercicio que nos ayuda a contactar con nuestra respiración y también con las sensaciones de conexión en nuestro cuerpo. Vamos a empezar haciendo un par de respiraciones abdominales llevando todo el aire al interior del abdomen cuando inhalamos y dejándolo salir cuando exhalamos. Una vez más, inhalamos respirando, llevando el aire al abdomen, notando las sensaciones del aire que entra y del aire que sale de nuestro cuerpo. Y ahora llevando nuestra atención a las plantas de los pies, como si fuéramos una montaña arraigados en el suelo, notamos las plantas de los pies, la conexión con la tierra y vamos al mismo tiempo llevando nuestra respiración una y otra vez mientras inhalamos y exhalamos. Y ahora vamos a imaginar la parte de arriba de la montaña. Vamos a estar erguidos, sueltos, ligeros en la parte de la cintura para arriba, notando nuestra, por un lado, nuestra solidez, el apoyo, imaginándonos como una montaña. Podemos imaginarnos, los niños pueden imaginarse como si fueran una montaña grande, una montaña pequeña. Y desde aquí llevar la atención a la totalidad del cuerpo. Mientras inhalas y exhalas, lleva tu atención a las sensaciones de tu cuerpo, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza, notando tu cuerpo por delante, tu cuerpo por detrás y trayendo a tu mente, si te apetece, la imagen de una montaña para notar las cualidades de la montaña en tu cuerpo. Podemos repetir este ejercicio varias veces a lo largo del día y como hemos dicho, también podemos hacerlo estando sentados y su efecto es igualmente importante. Gracias por ver el video.